¡Lindy, sonrisa! ¡Lindy! ¡Maneza! Así se ve ya el cumpleaños de la toma. Así vamos ahorita en el... ¡Vamos en el tren! En el video, mañana te lo voy a ayudar. Mirá el que caí al aire. ¡Yo me bajo, niña! Sí, yo me tiro. ¿Y tus agasas adelante? Ajá, ajá. Perdón. ¿Qué es el tren de la bandera? Yo ya me he andado caminando por todo este montarrascal. ¿Cómo estás disfrutando? ¡Disfrutando su cumpleaños! ¡Feliz, feliz, voy! ¿Te querés colgar? Sí. 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 ¡Vaneza! Sí. 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 No, no, no. PPPP en Subicool Mira, hay el costado Práctico Estara muerto Dormido o muerto Dormido esta bien Ya vamos a regresar No, 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 no Vamos a regresar Ya estuvo Están los chinos Díganle adiós Están vivos Están viendo que están muertos Están viendo que O deberían poner más ruedas No, no, no ¿Crees que los oyen aquí? ¡Ajá! ¡Papi París! Pero tal vez el grito lo oyó Es un gran malillo como ha ido hasta allá